Bien, esta es la segunda sesión del Club de Nutrición y Alimentación. El tema de hoy es la alimentación, la nutrición en los mil primeros días de vida, que va a ser presentada por Mariano. El día de hoy estamos con Katherine Bonilla, una de nuestras moderadoras, la hemos tenido en la primera sesión. Y además el día de hoy nos acompaña Gandhi Dolores, que me gustaría que se pueda presentar con los miembros que tenemos hoy, tanto los miembros del club como los miembros libres, que nos acompañan. Gracias Cindy, muy buenas noches. Muy buenas noches Katherine, buenas noches a todos los colegas aquí presentes y los miembros invitados para esta sesión virtual. Como bien dijo Cindy, mi nombre es Gandhi Carlin Dolores Maldonado, soy colega, sesionista de San Marcos, y agresada aproximadamente, estamos ya 20, más de 6 años promedio, y todo es mi trabajo dentro de la parte laboral en el sector público, desde siempre en la investigación y dentro de la nutrición pública. encaminada dentro de la parte de la gestión, también político, y dentro del espacio de la investigación. Trabajando, buscando siempre que la evidencia sea una parte, la parte sustancial para la toma de decisiones, y diferentes partes de nuestra, desde el servidimiento como estudiantes, de la academia, y como profesionales. actualmente dentro de los espacios de investigación, trabajando dentro del equipo del Instituto de Tecnología de Salud de la Investigación, produciendo guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, unos estudios primarios, cuando sea de manera ocasional y fuera necesario, de acuerdo al área correspondiente, para que podamos de alguna manera contribuir a los expertos clínicos en la mejor toma de sus decisiones. Asimismo, también experiencia en la elaboración de documentos técnicos, que te trabajan en el CENAM, que es su área netamente de trabajo en principio, y también poder ahí un poco aportar con la parte de, los lineamientos, las directivas, las normas, para poder encaminar nuestro trabajo dentro de nuestro país. Docente de San Marcos, pregrado y posgrado también a la vez, siempre de la parte de la nutrición pública, política, políticas y proyectos en salud pública, en nutrición, poder apoyar adentro del pregrado, que también me gusta o me apasiona, poder seguir contribuyendo dentro de la academia, conversando, dialogando, haciendo bastante literatrítica dentro del trabajo como tal. Y también, finalmente, tengo una maestría en, en gerencia de desarrollo social, con mención en desarrollo económico local, porque también creo, y soy consciente, de que no solamente la parte científica dura, es necesario para el desarrollo de las personas, sino que también involucrar todas las particularidades, y bondades, y refuerzos que tienen nuestras comunidades a nivel nacional, pues, son necesariamente importantes tomadas en cuenta para la toma de decisiones, porque son justamente, en la riqueza de su contexto cultural, territorial, ¿no? Y la gestión que se puede hacer dentro de esos espacios, pues, son insumos importantísimos para su desarrollo. Entonces, considero que estas dos aristas son muy importantes para contribuir dentro de nuestro campo profesional, que es la nutrición, de la cual es muy diversa, como ustedes saben. Eso es lo que les puedo comentar. Continuemos con la agenda, sí. Gracias, Gandhi. Solo para comentar algo antes de comenzar, las sesiones del Journal Club son totalmente horizontales, tal vez no lo mencioné en la primera sesión, acá no hay profesores, vamos a tratar de todos, dar nuestro punto de vista en el momento en el que nosotros creamos convenientes, en el caso de los miembros libres, pueden levantar la mano antes, y yo voy a estar muy atenta, muy atenta a eso para poder darle la palabra. Bueno, comencemos, Mariano. Muy buenas noches, mi nombre es Mariano, y en esta ocasión vamos a presentar el tema de la nutrición durante los primeros mil días de vida. Voy a presentar mi pantalla. ¿Se puede ver? Sí se ve. Genial. Ok. Vamos a empezar. El artículo menciona como introducción, bueno, vamos a ver la tabla de contenidos, la introducción, el objetivo, la metodología, los resultados, las discusiones y las conclusiones. Vamos a empezar con la introducción que te da el artículo. Y bueno, el objetivo. La introducción es la siguiente. Un 10% de nacimientos ocurren entre los 15 y 19 años, y normalmente se dan en la población adolescente, las cuales están en mayor riesgo. Asimismo, se ve que hay un mayor porcentaje de bajo IMC, y también esta misma población está en mayor riesgo porque hay una competencia por nutrientes. Y yo voy a imaginar que los resultados en el embarazo, en el nacimiento se vean seriamente afectados. Y ello va a impactar sobre el bajo peso al nacer, sobre la incidencia de nacimientos prematuros, sobre la incidencia de pequeños paredes gestacionales. Asimismo, se ve que en el ámbito de los adolescentes hay poca evidencia de la suplementación. Ahí se puede ver porque solamente hay tres estudios de suplementación con zinc, otros estudios con suplementación con calcio, un estudio de suplementación energético-proteica, y un estudio de suplementación con micronutrientes. Y de forma general, se ve que en estos estudios, las adolescentes no tuvieron respuestas diferentes entre reuniones de resultados de nacimiento. Pero se teoriza que podría haber una mejor respuesta si es que las adolescentes tendrían un IMC bajo. El objetivo fue, de este estudio, evaluar el rol que tiene la suplementación a base de lípidos, sobre los resultados de nacimiento, y sobre los estadios de crecimiento a los 18 y 24 meses de edad, de niños con madres adolescentes. La metodología que se siguió fue la siguiente. Se hizo un análisis secundario de los datos del estudio RBNS. Es un ensayo de lo actualizado en grupos, donde el 40% de la muestra eran adolescentes. Este estudio está enfocado en ver los efectos de las intervenciones nutricionales en dos etapas concisas. Una era en los resultados de nacimiento, y otra en el estado de crecimiento, tanto a los 18 como a los 24 meses, de los hijos de las adolescentes. Y la característica de la muestra es que es una población perteneciente a los distritos más pobres de Bangladesh, y un 52% de la población era analfabeta. El estudio se dividió en cuatro brazos, y cada brazo tenía 16 grupos. El primero es el grupo exhaustivo, donde se les dio un suplemento nutricional basado en lípidos. Este suplemento se repartió tanto a las madres como a los niños. Las madres lo recibieron durante toda la etapa diaria en el embarazo y durante los seis meses post-art. Los niños lo recibieron desde los seis hasta los 24 meses de edad. El otro brazo fue compuesto por el grupo LNS, que es el suplemento nutricional basado en lípidos, y por IFA. El IFA es hierro en 60 miligramos y ácido fólico en 400 microgramos. El hierro y el ácido fólico se les dio a las madres y el suplemento basado en lípidos a los niños. Las madres lo recibieron diario durante el embarazo e interdiario durante los tres meses post-parto. Mientras que los niños recibieron el suplemento basado en lípidos, desde los seis hasta los 24 meses de edad, igual al grupo exhaustivo. El grupo de micronutrientes enfocados en niños fue el siguiente. A las madres se les dio hierro a 60 miligramos y ácido fólico a 400 microgramos y a los niños micronutrientes. A las madres se les dio ese suplemento de hierro y ácido fólico diario durante el embarazo e interdiario durante los tres meses post-parto. Mientras que a los niños se les dio desde los seis hasta los 24 meses de edad. Y el grupo control finalmente que se les dio hierro, ácido fólico y a las madres y a los niños no se les dio suplementación. A las madres se les dio diariamente el hierro y el ácido fólico e interdiario durante los tres meses post-parto. Y a los niños no se les dio suplementación. Ahora vamos a ver cómo se analizaron los resultados de nacimiento. Se tomó en cuenta lo siguiente. Para el nacimiento pretérmino se tomó en cuenta que tenga un nacimiento menor a 37 semanas de gestación. Para el retraso en crecimiento se tomó en cuenta un puntaje Z menor a menos 2 de viaciones estándar. Para el perímetro cefálico pequeño se tomó en cuenta el puntaje Z menor a menos 2 de viaciones estándar. Y para el pequeño pared eje estacional se tomó en cuenta que sea menor al percentil 10 de referencia con las tablas de interdobio. Para bajo peso en láser se tomó en cuenta que tenga menor a 2.500 gramos de peso al láser. Y para los resultados de crecimiento en el niño se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros. Que tengan un retraso en el crecimiento con un puntaje Z menor a menos 2 de viaciones estándar de longitud. El perímetro cefálico que el perímetro sea un puntaje Z menor a menos 2 de viaciones estándar. Y para el bajo peso un puntaje Z de score menor a menos 2 de viaciones estándar de peso. El compuesto, el suplemento que se dio basado en lípidos que es una imagen referencial de suplemento. El NDS estaba compuesto, bueno estaba dirigido a los gestantes y niños y fueron diseñados tomando en cuenta los requerimientos de nutrientes según el grupo de edad. Y estaba ajustado ya. En anexos vamos a profundizar un poquito más sobre la composición exacta si es que lo requiere el análisis. Pero de forma general estaba compuesto por aceite de soya leche en polvo pasta de maní azúcar y multimicronutrientes. Y la dosis que se dieron fueron de 20 gramos 118 kilocalorias por día. Vamos a pasar a los resultados. Primero, vamos a ver qué porcentaje de cada parte de la muestra fueron los que se logró analizar. De las 4.011 participantes mujeres se vio que 1.552 eran adolescentes. Ahora me estoy refiriendo al estudio original dado que esto es una toma de muestras de datos secundarios. Así que tenemos que un 39% son adolescentes. De estos 39% el 95% se logró obtener datos antropométricos de los nacimientos. Y de estos nacimientos el 96.7% se lograron dar el seguimiento para poder dar los datos de los crecimientos de los niños. Y ahora bien vamos a los resultados específicos. Aquí si es que algún miembro del grupo quisiera comentar los resultados. Se lo escuchan, ¿no? Sí. Así es. Bueno, podemos ver que los adolescentes que se incluyeron en este estudio presentan pocos estudios o poca formación educativa porque vemos que tienen de 6 a 8 años o más de preparación educativa. y también tienen una deficiencia en la higiene en su o de la parte de la higiene en su hogar porque en el 113 no tienen baño tampoco tienen una letrina por lo que afecta. también tienen bajo índice de masa corporal y bueno, y muchas de ellas no han no han dado a luz todavía o no han dado a luz antes y su la inseguridad en la alimentación también es otro factor que mencionan ahí uno es del ácido a los que se le suministró ácido fólico el el suplemento ese de lípidos y bueno ahí ahí se puede aceptar en las cuatro columnas eso sería todo no falta ordenar todavía bueno sí, bueno para recordar este acá se refiere al suplemento basado en lípidos cada cada sección es acá madre niña madre niña madre niña bueno acá el suplemento basado en lípidos acá es el elifa que es el hierro el ácido fólico acá el suplemento basado en lípidos el hierro ácido fólico multimitronoxicentes hierro ácido fólico y sin suplementación sin suplementación para recorrer un poquito de la terminología ah bueno si es que alguien más que sea participar si no para sí, si me permite Mariano este tabla 1 que es la tabla principal bueno la tabla de las características generalmente de la población de un artículo nos da la información que ya han resumido nos presentan los cuatro grupos para conocer las características de los grupos pero también algo importante es ver la variabilidad que hay entre grupos porque cuando estamos queriendo ver el efecto de diferentes intervenciones sobre en este caso mujeres gestantes y sus niños si hubiera alguna diferencia muy marcada en por ejemplo que en un grupo que recibe la intervención de lípidos y lípidos madre-niño tuviera un índice de masa corporal con un porcentaje muy alto de repente un porcentaje de repente mayor de 37 y fuera por ejemplo un 80% y en otro grupo por decir el grupo control tuviera un porcentaje bajo 38 o menos nos indica que ya estarían comenzando de partida como si fuera una carrera de inicio con una ventaja o desventaja entonces eso es importante ver en estas tabla 1 también comparar los grupos y ver que no tengan lo ideal al se venir de un ensayo clínico se espera esto se espera que los grupos sean lo más homogéneos que se puedan y que las características como ven además de caracterizarlos es que deberían ser muy similares por ejemplo en edad casi todas tendrían el mismo promedio de edad y así vemos cada una de las características para ver que el efecto que estamos evaluando al final no vaya a haberse afectado por estas variables de inicio quería comentarles eso gracias sí algo importante también considero antes de seguir procediendo de la tabla 1 antes de pasar los resultados es importante un poco hablar acerca de la metodología que tiene este artículo como bien han dicho es un ensayo que está directamente con el objetivo de verbar efectividad es un ensayo que tiene cuatro brazos y marcadamente hay una descripción bastante prolongada que se detiene la metodología para hablar acerca de cómo ha sido su actualización dentro de estos cuatro brazos y digo esto es importante porque antes de ver que veamos los resultados para nosotros es importante qué tan fuerte puede ser ese resultado para creer que verdaderamente esos cuatro grupos tuvieron las mismas posibilidades de tener cierto efecto al final desde que cómo fueron inicialmente distribuidos y se nos dice que fue por conglomerados que es muy diferente a un tipo de división estratificada del cual es más común hablar por lo menos dentro de nuestra carrera en el pregrado que es la diferenciación por características en el conglomerado y parte del artículo también nos menciona que utilizan el aspecto geográfico para poder hacer estos bloques y posteriormente una aleatorización entonces al tener esa aleatorización le da la seguridad a la investigación en este caso para que todos los grupos pues tengan las mismas se podría decir chance de poder tener cierto efecto o cierto efecto adverso también de beneficio o de perjuicio para desarrollar en el futuro entonces eso es importante y sobre todo en todos los ECAs en este caso es un ensayo para efectividad y también es importante tener en cuenta que cuando se realizan este tipo de estudios ya pensar en ciertos aspectos que podrían tener en omisión para creerle o para asegurar que esos defectos pues sean creíbles y eso me refiero o no sé si ahora ustedes han podido revisar en el anterior artículo o en sus preliminarmente trabajos de lectura la importancia de que las personas que realizan la investigación que intervienen o manipulan la investigación o dan las dosis o recetan los medicamentos pues también no tengan conocimiento de qué cosas están dando a cierta persona o a cierto individuo entonces eso se llama el ocultamiento de la investigación no sabemos a quién le pertenece qué no sabemos a quién le pertenece solamente el ácido fólico a quién le pertenece solamente el suplemento de hierro entonces los cuatro grupos están totalmente no se sabe a quién y quién le pertenece por tanto todos tienen la misma posibilidad después de estar se podría decir en la posibilidad nula de creer que por ejemplo si le dan cinco pastillas va a creer que le puede hacer mucho más efecto que al que le da uno por decir entonces son aspectos que antes de pasar a los resultados debemos darle vuelta en la parte metodológica y ese es un capítulo ya más adelante en la cual podemos evaluar estas minuciosidades que solo he puesto dos que son muchos más pero en un ensayo es importante tenerlos cuenta para luego entender o interpretar los resultados que nos van a decir de acuerdo a los objetivos que se ha planteado que es efectividad Sí, en efecto es más una de las limitaciones de este estudio de buena parte de que está sacado de datos secundarios es un estudio mucho más grande es que no hubo ese ciego a los participantes es decir había una clara diferenciación de lo que se les estaba dando los participantes reconocían que se les estaba dando el ácido fólico hierro o el suplemento lipid por lo tanto sí, se leen a las limitaciones que lo coloqué bueno, al final quizá hubiese sido mejor colocarlo antes de los resultados para más o menos tener una idea pero bueno voy a presentar ahora un resumen de toda esta tabla para ver más o menos cómo son las características de la muestra la edad promedio es de 17.4 años la educación formal estaba en el rango de 6 a 7 años de educación el índice promedio era 19.3 36% estaban con bajo peso la edad gestacional promedio al momento del estudio era de 3 semanas 3 semanas 80% eran nulíparos casi 50% denotaban inseguridad alimentaria como se puede ver acá 44.7% 47.9% acá hay un 50.5% en el grupo de suplementación con control y en el ámbito del saneamiento ambiental se ve que más del 25% estaban deficientes de saneamiento ambiental por lo que se presenta acá que bueno no presentaban baños un 29% bueno acá hay un 64.5% por ejemplo si presentaban letrinas o un sistema de desagüe ese sería un resumen de las características de la muestra ahora vamos a pasar a los resultados de la intervención propiamente dicha sí Mariano a mí me gustaría ahí poder este sería bueno hay una variable muy importante que es sobre todo para nuestra dentro de nuestra carrera que es la seguridad alimentaria ¿no? la metodología utilizada para para medirla que pueden ver ustedes es el chefías ¿no? entonces que es uno de los instrumentos en este caso lo han abordado a niveles de hogar si no me equivoco para que puedan tener la aproximación de la medición y digo que es importante identificar porque cuando vean otros estudios con seguridad alimentaria existen varias formas de medirlas ¿no? entonces ya se les da una idea de qué metodología usan ciertos tipos de estudio para cierto tipo de perfil o grupo objetivo la seguridad alimentaria quizás muchos en la tesis también ya les es importante ir ya pauteando qué metodologías usan para este tipo no es no es el objetivo de principal de medir la inseguridad alimentaria pero vemos que es una de las variables que les interesa saber o buscar cierto tipo de asociatividad con la variable principal ¿no? y esta inseguridad pues es medida con esta metodología ya bastante conocida que son preguntas cortas se podría decir subjetivas porque no es tan cuantitativa el análisis es cuantitativo pero son preguntas ya bien cerradas que les serviría más adelante si es que quieren hacer utilidad de esta metodología con la chefía ¿no? Sí, justo acá tenemos el Erikson ¿no? donde hemos realizado unos talleres en la universidad sobre esas preguntas justo y si si bien tiene un carácter subjetivo se puede medir con una cierta posición como la persona siente su seguridad alimentaria ¿no? que sí si lo considero un buen parámetro ahora pasando a los resultados del nacimiento muy bien dicho según los grupos de intervención bueno ¿alguien quisiera participar en esta parte por favor? acá están las variables de nacimiento pretérmino bajo peso al nacer retracción de crecimiento experimento cefálico bajo un puntaje de IMC bajo también y pequeño partida gestacional ¿alguien de los participantes quisiera explicar esta tabla? para luego pasar el análisis propiamente dicho Gisbel no se te escucha yo puedo ver que los intervalos de confianza están un poquito elevados por ejemplo en el nacimiento primario está en 1.21 bajo peso bajo peso también está en 1.15 bueno está separado del 0.57 al 1.21 es un intervalo muy grande y bueno eso lo hace denotar en el valor de P que es 0.3 de 21 lo que es estadísticamente significativo que siempre se toma el valor de P a 0.05 menor de eso lo menciona también en el artículo sí exactamente claro cuando hay un intervalo demasiado grande no se sabe si es que la variable en realidad indica menor probabilidad o mayor probabilidad y justo cuando ya sobrepasa el valor de la unidad ya no se tiene realmente ese valor ahora si te escuchamos si estoy sin mi teléfono desde mi computadora bueno este creo que ya he terminado de explicar la tabla pero sí justamente es lo que mencionaba Mariano se están comparando algunas variables como son el parto prematuro el bajo piso al nacer el tamaño de la circunferencia de la cabeza el valor del IMC y la edad gestacional y lo están comparando entre el LNS que es el valor que es proteína y el IFA que son creo micronutrientes bueno vemos que hay una diferencia entre el primero por ejemplo en el parto prematuro de un 13.8% para el IFA y un 11.7% para el NS en la descripción de la tabla también nos menciona de que ha habido diferencias significativas en el retraso del crecimiento de recién nacido y la circunferencia de la cabeza de la cabeza pero también que hay una interacción significativa en los sexos del bebé por ejemplo entre las niñas el porcentaje con el porcentaje fue del 42.2% y en el grupo del LNS fue del 52.4% y lo mismo se va a presentar en lo que son los hombres y también menciona que la seguridad alimentaria como ya lo mencionaron antes es un punto decisivo porque también se va a ver que hay un efecto de intervención para el bajo el peso al nacer de los pequeños y lo clasifican en dos de moderado a grave y de personas que ya no tienen una seguridad alimentaria tan alta como las otras que se compararon no sé si hay alguien más que quiera agregar ok entonces voy a proseguir vamos a hacer un pequeño esquema de lo que se puede ver en términos de nacimiento de término bajo peso al nacer y pequeño para el eje estacional no hay diferencia entre los grupos sin embargo en los parámetros de retraso en crecimiento y perímetro cefálico el grupo de suplementos base a lípidos respecto al de hierro más ácido fólico presentó reducción del 25% en la incidencia de retraso en crecimiento y del 28% en incidencia de perímetro cefálico pequeño es lo que se podría ver en los resultados ahora bien esta es la segunda tabla este por favor María no puedes regresar a la anterior entonces a mí me bueno en realidad interpretar estas tablas es este si no han tenido experiencia o si han leído papers a veces es un poco complicado pero en realidad no es bueno cuando uno los lee ya puede tener un poco más de experiencia y por ejemplo ahí quería si preguntar si todos entienden de dónde sale por ejemplo ese 25% que indica Mariano y ese 28% en qué parte de la tabla están o dónde lo podríamos encontrar porque la idea es que nosotros siempre tenemos que verificar la información que está en la tabla con lo que está redactado a veces nos hemos encontrado muchas veces que puede haber desde errores de interpretación o errores al momento de que se redacta el paper no podría haber un error de repente de escritura pero la fuente original generalmente o donde yo debería fijarme es siempre en el artículo en la tabla para poder mirarla entonces si todos tienen claro dónde están esos datos ejemplo retrasan el crecimiento la idea es un poco entender también de manera muy sencilla porque quizás no es el objetivo de hoy día pero explicar un poco los valores que nos nos presenta la tabla en relación a los riesgos o en este caso son efectos protectores porque cuando se ven todos los valores por ejemplo en la columna de su retio que son dos maneras de presentar este riesgo o factor protector todos son menor de 1 ustedes se dan cuenta 0.85 0.94 0.75 y en el caso de su retio también el estar menor de 1 en realidad nos indica que es un factor protector y es importante ver el orden estamos indicando que hay un factor protector del componente lípido comparado con el control que es solo ácido fólico con hierro en el caso de las gestantes pero no solo es importante ver el valor sino también ver el interval de confianza como ustedes lo han dicho y el interval de confianza nos da también información de qué tan amplio es esa variabilidad entre cuánto y cuánto puede caer este valor y mientras bueno la idea es que sea mientras más pequeño sería la idea y además que no cruce la unidad entonces los que los que no cruzan la unidad también ven que el p es un valor menor al en este caso estándar 0.05 que es el que colocan los autores podría ser otro valor pero ese es el que más se utiliza entonces en el caso por ejemplo de perímetro cefálico o lo que sale en la tabla como small head size que es el el valor ese 28% en realidad de reducción de riesgo en realidad no se está obteniendo por el 0.72 la diferencia de la unidad es el 28% de hay un 28% menor riesgo en el caso de los niños que nacieron de madres que consumieron este suplemento comparado con aquellas que no lo consumieron que consumieron el tratamiento estándar que sería el ácido fólico con el hierro que se supone también no lo dice ahí pero se supone que las madres que recibieron el suplemento también lo consumieron es el tratamiento estándar que toda gestante reciba entonces es un poco siempre importante verificar la tabla y después cómo se debe redactar al momento de leer el texto y siempre verificar que coincidan o buscar esto dice el autor dónde está en la tabla para poder y eso con la práctica lo van a poder hacer lo vamos a hacer todo gracias exactamente el riesgo relativo una comparación de las incidencias se compara a los que estudiaron después a la variable y a los que no y ahí se ve el riesgo 100% menos el 75% que serían las incidencias que hubo en el grupo de intervención y bueno se ve que hay una reducción del 25% y en el otro un 28% que sería el arresto y bueno continuando con esta segunda tabla vimos que bueno ya lo había mencionado pero repasando que en solo el bajo peso se ve una diferencia dependiente de sexo dado que en infantes femeninos se ve que el grupo de bajo peso de suplementación con lípidos respecto al grupo de hierro con ácido fólico tuvo una reducción del 10% respecto a la incidencia y bueno el valor P no llegó a ser significativo pero está bastante cercano así que si el artículo lo menciona es importante tenerlo en cuenta también en infantes masculinos este efecto no fue tan notable dado que las disoluciones eran mucho menores del 4% y eso se ve con el valor P que era de 0.425 y bueno eso sería tomando en cuenta esa segunda tabla y ya la hemos analizado bien continuamos con siguiente eso es con los gráficos acerca de la inseguridad alimentaria tomando en cuenta el porcentaje de bajo peso al nacer ¿alguien le gustaría comentar esta barra? ¿alguien le gustaría comentar esta barra? que aquellas personas que denotaban una inseguridad alimentaria de moderada a severa y estaban expuestas al factor de suplemento nutricional basado en libidos tenían una menor incidencia de bajo peso al nacer respecto a los que estaban expuestos a la suplementación con hierro y ácido folio y bueno lo mismo sucedía tanto para los parámetros de bajo peso al nacer como para los parámetros de retraso de crecimiento al nacer es lo que se podría ver en la tabla ese sería un análisis primario mi primer análisis ¿alguien tendría alguna otra observación en la gráfica? bueno creo que en el gráfico A es algo evidente ¿no? que mientras mayor sea la inseguridad alimentaria el porcentaje del mayor peso menor peso al nacer va a ser mayor y creo que tiene bastante relación porque mientras menos información tengan las madres entonces los niños al nacer van a tener evidentemente menor peso claro exactamente bueno eso lo vas a discutir un poquito después en la parte de discusiones pero las personas las que están más expuestas a la inseguridad alimentaria tienen mayor riesgo de tener deficiencias de micronutrientes y macromutrientes por lo tanto una intervención sobre todo en un suplemento nutricional basado en lípidos que tiene una composición alta en calorías y es enriquecida nutricionalmente puede tener una mayor significancia respecto a los tratamientos normales este es bueno es otro gráfico pero enfocado en los nacimientos pretérminos y se ve el mismo efecto ¿no? que en los grupos de modelos se ve en seguridad alimentaria hay una menor incidencia en nacimientos pretérminos comparándolo con el liso que es el hierro más ácido fólico así que de manera general en el grupo de aquellos con inseguridad alimentaria moderada severa se ve disminución en la incidencia de bajo peso en nacer de 24% de retraso en el crecimiento en un 51% y nacimiento pretérmino en un 51% en la incidencia en la tabla en la tabla 3 que es ya no estamos hablando de los resultados en nacimiento sino ya los resultados en el crecimiento en los 18 y 24 meses y según los grupos los grupos de suplementos lipídicos y un suplemento lipídico y son multimitronutrientes que se hizo a control tomando en cuenta los parámetros de retraso en el crecimiento delímetro cefálico pequeño y bueno o dicen que sería un bajo peso o una delgadez y separándolo por los meses la evaluación a los 18 a los 24 meses en cada parámetro ¿alguien tendría un comentario de esa tabla? ok pasando al análisis podemos ver que en general no se ve diferencia eso se ve por los valores de 0.1 0.4 0.6 26 en los grupos según retraso en crecimiento bajo peso y perímetros de salida que son los parámetros que están acá sin embargo según el exceso se detectó lo siguiente todos los infantes femeninos a los 18 meses en retraso en el crecimiento comparando los grupos de suplemento lipídico y el grupo de hierro ácido fólico y multimicronutrientes se vio que las incidencias eran distintas en los infantes femeninos el grupo expuesto a la intervención de suplementos lipídicos tenía una reducción respecto al grupo de de suplemento con hierro ácido fólico y multimicronutrientes en el grupo era de 24.8% en el de lípidos y en el de hierro ácido fólico de 40.9% y también en función al perímetro ácido fólico a los 24 meses se ve un efecto de menor prevalencia no te mencionan exactamente cuánto pero se dice que el grupo de IFA respecto al grupo de multimicronutrientes respecto al grupo de IFA control tenía una menor prevalencia comparando el grupo de suplementos lipídicos respecto a los grupos de IFA y IFA control o sea el grupo de suplementos lipídicos tenía una menor prevalencia respecto a estos dos grupos de IFA multimicronutrientes y de IFA control y en adición se ve un menor bajo peso en el grupo de multimicronutrientes respecto a los 24 meses o sea salían tanto para el parámetro de menor perímetro cefálico y de menor bajo peso el grupo expuesto al factor de suplementos lipídicos tenía una menor prevalencia en tanto para perímetro cefálico pequeño como para bajo peso si en ver no se menciona exactamente bueno los presentajes acá para me parece que si se menciona yo lo tengo apuntado como 39.2% en LNS LNS y en IFA control 52.5% y en IFA MNP 49.7 o sea más o menos 10 puntos por centual en promedio si yo lo me discusión es lo cual lo si si gracias ¿algún otro comentario en esta parte? si no pasamos a las discusiones en general vemos que la suplementación con lípidos no lleva relaciones significativas en los parámetros de bajo peso al nacer pequeño paralelo estacional y nacimiento pretérmino sin embargo se iba a ver la reducción en retraso de crecimiento perímetro cefálico y bajo peso comparado con el grupo de hierro ácido fólico cuando se analizó según el estado de crecimiento del niño solamente en su grupo de infantes femeninos se vio mejores resultados cuando se recibió el suplemento lipídico como estamos viendo en los parámetros de retraso de crecimiento y perímetro cefálico pequeño tanto en los 18 como en los 24 meses y los efectos sobre la reducción de retraso de crecimiento y perímetro cefálico pequeño tomando en cuenta los datos de las adolescentes se ve que comparándolo con el estudio original en la población total este efecto es mucho mayor si se ve acá en estos gráficos se ve que el efecto en las adolescentes es el 25 tanto para la retraso de crecimiento y el 28 por ciento para el perímetro cefálico pequeño y en la población total tomando en cuenta los adolescentes más los adultos se ve que el efecto de reducción es del 18 por ciento y en perímetro cefálico pequeño es del 16 por ciento es decir hay una mayor hay una mayor sensibilidad mayor potencial de respuesta en infantes con madres adolescentes al menos cuando se compara con la población total y bueno ya se podría explicar por el bajo IMC que pueden tener y por la edad materna joven dado que al dar de un estímulo de nutrientes hay una posible mayor respuesta corporal ante esta intervención si es que se compara con adulto Henry nos explica por medio del chat que hubo una equivocación que no era 39.2 sino 39.2 por ciento por lo tanto no era 39.2 por ciento el NS el NS sino 32.9 por lo tanto la diferencia entre los grupos de en el perímetro cefálico era de 20 puntos porcentuales aproximadamente es una diferencia más o menos notaria ok gracias señor si quieres de repente pasamos a los resultados pero ¿lo puedes ver? sí está después de la tabla 3 en secuencia de orden ¿no? en el texto del artículo porque viene el cuadro en orden ok entonces continuamos de repente después lo podemos ver más a detalle así no vemos que las adolescentes con moderada aseveria en seguridad alimentaria la suplementación lipídica del NS reduce la prevalencia de bajo peso en la seder retrasen crecimiento y nacimiento en el 24 51 es un 16 por ciento y bueno tanto en adolescentes como adultos la seguridad alimentaria modifica el efecto potencial de suplementación dado que las mujeres en familias con inseguridad alimentaria tienen mayores probabilidades de sufrir estas deficiencias tanto de máctil y micronutrientes bueno por lo tanto se debería enfocar las suplementaciones lipídicas a este grupo de tallas en específico y en estas clases sociales porque tienen mayor riesgo y en términos de estado de crecimiento en los 16 24 meses la insuble alimentaria no modificar el efecto potencial de suplementación es probable que afecte solamente en el periodo prenatal pero posiblemente no después o de repente al tener una base de datos secundaria no haya tenido la calidad suficiente como para ver el efecto pero no vamos a ver que hay mayor posibilidad de infección de suplementación en infantes o venidos es lo que si se pudo ver y bueno dado que los datos pueden indicar un mayor riesgo de perímetro de salito pequeño y bajo peso respecto a los que se te más masculinos y este efecto también se vería en la población total hay que explicar esa parte de acá que es la gráfica de lo dividen según sexo tanto de masculino como femenino según los parámetros que hemos visto de retrasión de crecimiento a los 18 24 meses y perímetro de saldico disminuido a los 18 24 meses bueno acá se ve que en general las mujeres tienen a tener una mayor no menor incidencia en este tipo de de retrasión de crecimiento y de delgadez al menos en los parámetros de estadías en el crecimiento en los 18 y en los 24 meses cuando se le compara con el suplemento lipídico que sería el gris oscuro el NS el NS ¿alguien más tiene algún análisis extra? y bueno este efecto no se vería tanto en los hombres a lo que se el efecto es totalmente contrario que hay un aumento o una diferencia no significativa respecto a los otros grupos disculpen miren tengo una consulta no sé de todas maneras o sea ¿tú crees que tuvo que ver la alimentación y los suplementos que le dieron a los a las madres para pues en la influencia del crecimiento del perímetro cefálico o sea ¿realmente crees que tenga que ver con eso o es que o sea de por sí a lo que yo sé de las niñas el perímetro cefálico el crecimiento siempre es menor en niñas que en niños entonces o sea si hubo algún tipo de relación o solo está no sé o solo está relacionado con lo otro apenas esos datos han tomado en cuenta los parámetros de la OMS para ver el perímetro cefálico y ahí el mismo efecto ya está separado por sexo así que la incidencia del perímetro cefálico bajo ya está corregido por sexo así que este efecto es totalmente dependiente de la intervención o de la intervención ok listo gracias bueno ahora vamos a pasar a ver lo que dicen otros estudios en la parte de introducción se mencionaron algunos estudios de desplendación con zinc y calcio y bueno en este caso mencionan al estudio con zinc que se hizo en Estados Unidos a dosis de 20 miligramos por día y otros estudios con zinc a dosis de 30 miligramos por día en Chile y bueno acá enfatican que fue en áreas pobres y que se vio en el caso de zinc a dosis de 20 miligramos por día en general no se vio efectos globales solamente una pequeña reducción en nacimientos de términos y bueno un efecto un tanto controversial que fue en aquellas adolescentes que entraban al estudio teniendo un peso normal un poco lo contrario que se vio en la pana que bueno aquellas adolescentes que tenían un menor peso tendrían a responder mejor y en el caso de los 30 miligramos por día en Chile se dieron efectos significativos a nivel de bajo peso en la serra y nacimiento de términos es decir cuando se toma el factor de áreas pobres y un poco unos 10 miligramos más de suplementación se tienden a ver varios efectos o al menos es lo que se podría ver en estos estudios también otros estudios de suplementación con calcio a dosis de 2 miligramos por día en Ecuador indica una menor incidencia de nacimiento pre-término y bajo peso al nacer asimismo suplementación con calcio de dosis de 600 más vitamina D ya una una intervención mucho más completa indica mejores parámetros a nivel de peso fetal mientras que cuando se les da un calcio más un alimento en este caso jugo de naranja no se viven efectos significativos y en calcio más en el calcio proveniente de productos lácteos se vio una mayor mineralización ósea al menos esto es lo que nos dice la evidencia que que si hay efectos tomando en cuenta eh suplementos bajo determinados parámetros ¿no? que la población esté más vulnerable y que se ajusten las dosis a lo que se necesite y que sea que sea completo ¿no? si es que sean suplementaciones completas con calcio más vitamina D pueden haber resultados o de repente si es que solamente sea el suplemento a solas en una población que no lo necesite puede que no se vean resultados o si es que se le da el suplemento a dosis un poco más alto en una población que posiblemente lo necesite puede que se vean otros resultados así que habría que tomar en cuenta tanto la dosis como el que el suplemento sea completo y si es que la población realmente está en vulnerabilidad para necesitarlo para ver si es que los resultados son significativos o no es lo que podría destacar en el estudio incluso mencionan que es probable que por ello se hubieran podido ver resultados dado que el suplemento que lo vamos a ver en la parte de anexos la composición exacta de lo que se dio que este contenía calcios y también tenía vitamina D por lo tanto es probable que estos efectos se hayan sumado en dar los resultados que hemos visto menores incidencias tanto de nacimientos de términos o bajo peso al nacer bueno como conclusiones el artículo es que las iniciativas que buscan incidir sobre las adolescentes deberían considerar los suplementos a base de lípidos en especial en aquellos que viven en familias con insiduridad alimentaria y bueno así mismo dado que es un tema que todavía sigue con pocos estudios es necesario que se realice en mayor cantidad para poder dilucidar el por qué las infantes femeninas tienen mayor potencial de respuesta ante los suplementos a base de lípidos las imitaciones del estudio fue que fue una presión de datos secundaria y los participantes eran conscientes de lo que consumían no había un ciego un doble ciego en los participantes antes que pases quería tenía dos comentarios bueno de repente los quería dejar para el final pero antes que se me pase el tema del doble ciego es muy importante en los secas hay algunas digamos situaciones en las cuales podrían no ser tan importantes a qué me refiero por ejemplo el tema del peso al nacer o el tema de propia circunferencia son variables que no dependen de lo que el usuario sabe que está consumiendo entonces podrían no verse tan afectadas por este conocimiento este doble ciego podría afectar también en el caso de autorreportes si por ejemplo a mí como madre me preguntan usted ve a su niño que ha subido de peso ha bajado de peso o cualquier información que sea autorreportada definitivamente acá tiene más influencia entonces digamos que muchas veces no se puede cegar entonces también hay que tener en cuenta que a pesar de que pueda haber un estudio que no necesariamente sea doble ciego pero si el resultado que yo estoy midiendo no necesariamente se ha influido por esta conocer entonces quizás también debemos poder considerar este aspecto ese es uno que debemos considerar bueno eso quería antes de pasar a lo siguiente si continúa por favor Mariano si bueno lo único que voy a ver a la parte de anexos acá de repente podríamos analizar desde el punto de vista nutricional qué diferencias habrían como vimos en general se les dio una cantidad isocalórica de 118 118 cada uno a la dosis de 20 gramos es esa composición del compuesto del suplemento de ácido de lípidos y bueno vemos que tiene una cantidad bastante variada de nutrientes tanto de calcio de hierro de yodo de cobre hasta así mismo tiene una cantidad de vitaminas ajustadas a las necesidades y bueno el estudio en sí adjudica parte del efecto a los componentes tanto al calcio que estaba en dosis 280 quizás inferior a lo que vimos en los otros estudios sin embargo también se podría adjudicar parte del efecto de la dosis de zinc que era similar al estudio que se hizo en Chile en poblaciones pobres donde se les dio una dosis de 30 miligramos por día así que hay cierta similitud con respecto a otros estudios en situaciones de vulnerabilidad de repente alguien tiene algún comentario respecto a la composición de este suplemento que puede añadir si aquí es importante cuando ya vemos dosificación dentro de la parte suplementaria porque aunque dentro de nuestro en el Perú hay muchos suplementos que todavía están en la categoría de medicamentos y en algunos casos la prescripción el médico es quien lo realiza por estar esta categoría como tal es un comentario para también tenerlo en cuenta cuando trabajan o ven trabajando en los primeros niveles de atención del Ministerio de Salud nuestras dosis de suplementación en gestantes en el Perú tienen 120 miligramos de hierro y lo que son las cantidades de lo que son 800 dentro de lo que es ácido fólico entonces esa es la la dosis que usualmente está dentro de las de las cantidades que se da en los establecimientos de salud en el Perú entonces si vemos las comparaciones o en el caso de hierro aquí tenemos el hierro ahí está hierro tenemos dos ahí veinte nueve diez ¿no? está en microgramos y pero lo que estoy diciendo es 120 miligramos ¿no? entonces de ahí ya tenemos una comparación en la cual si podemos estar aproximándonos o no a esta realidad de que es en Bangladesh ¿no? como tal como dosificación es un punto importante para saber también en qué contexto estamos haciendo una intervención a qué población nos estamos dirigiendo y que tan si fuera como una recomendación posiblemente como uno de los puntos para nuestro país tomarlo en cuenta y en qué medida tomarlo en cuenta ¿no? otro punto importante no es directamente con las dosis en este caso pero si es siempre en los estudios sobre todo de intervención tenemos que fijarnos los conflictos de interés ¿no? sobre todo en la suplementación si bien este estudio menciona que no tienen conflictos de interés ¿no? en el estudio además de ello siempre no está de más hacer un pequeño espacio para poder nosotros ver las filiaciones que tienen esas personas ¿no? para asegurarnos que esas personas pues no tengan ningún vínculo con algún tipo de una especie farmacéutica o una especie empresarial en la cual se podrá estar haciendo mención ¿no? o tomando dosis o ciertas marcas de algún tipo de medicamento como tal ¿ya? cuando siempre cuando usamos algún tipo de sobre todo esos tipos de suplementos que son bien frecuentes encontrar estos tipos de cesos dentro de los estudios eso podría por lo menos eran a comparación previa ahora en nuestro país dentro de las suplementaciones como estado como ministerio en el primer nivel de atención nosotros nutricionistas como tal por lo menos desde mi experiencia hace cuatro años en los primeros niveles de atención trabajamos con la suplementación de la mano con la profesional de obstetricia pero la que realiza la labor como tal es ella ¿no? entonces en esta suplementación lo que se da es el ácido fólico y el suplemento de hierro puntual o sea no tenemos por lo menos desde ese momento tampoco ahora en nuestras farmacias no tenemos suplementación específicamente para decir como un estándar frecuente ¿no? de calcio o de o de o de ácidos ácidos grasos en específico como tal pero sí ¿no? por receta se puede hacer ese consumo como tal dentro de nuestras gestantes entonces también atraer a la realidad dentro de nuestras gestantes como tal como es que están ¿no? ya que actualmente 10 adolescentes 100 de cada 100 adolescentes 10 son gestantes ahora en el 2020 en nuestro país ¿no? entonces viendo esa cantidad que también va en ascenso es importante tener en cuenta que estas medidas dentro de salud pública en los primeros niveles de atención cuando van creciendo esos niveles de cantidades de gestantes adolescentes darle la importancia necesaria de poder ir pensando de ciertos suplementos que podría ser dentro de un paquete como tal para la atención de darle la gestante de sus controles de prenatal ¿no? ya ir de alguna manera con la poca medida de evidencia en otros países sobre todo fuera de nuestra región consolidando incorporar ciertos micronutrientes muy cautelosamente porque suplementos siempre van a haber un montón pero cautelosos de discriminar ¿no? como ahora por ejemplo las grasas que están dando más con más fuerza en su posicionamiento para la suplementación ¿no? es importante porque dentro de nuestro país por años de los años se ha mantenido esta lógica de suplementación igual ácido fólico hierro gracias veo que Henry ha levantado la mano te cedemos la palabra Mariano un favor puedes pasar la parte donde estaban las figuritas de hombres versus mujeres ¿esas? sí creo que esa era sí porque en el estudio se mencionó que que bueno habían claras diferencias entre hombres versus mujeres particularmente en el small head size el perímetro cefálico y también el wasting incluso ¿no? y que esas tendencias no eran tan notables en los varones y que bueno este el hecho de que las mujeres se hayan desempeñado más o se hayan desempeñado mejor respecto a esta intervención como que en la discusión sugería que había un mayor riesgo en las mujeres de perímetro cefálico pequeño y el wasting comparado con los varones ¿no? y que justamente esta diferencia requería mayor investigación y bueno yo estuve buscando sobre cuál sería el origen ¿no? porque no se no se abarcó en el en el en la discusión del estudio y bueno lo que encontré es que en el periodo fetal los fetos machos tienen una circunferencia de la cabeza que es un proxy de lo que es el desarrollo del sistema nervioso el desarrollo del cerebro tienen un desarrollo o un tamaño mayor que el de las mujeres sin embargo conforme avanza el embarazo esta diferencia disminuye implicando que las mujeres presentan un crecimiento acelerado de la circunferencia de la cabeza y por lo tanto del sistema nervioso ¿no? y si las mujeres tienen esta característica de un desarrollo acelerado es sensato o se puede deducir que al menos las mujeres serían más susceptibles a injurias nutricionales y que por lo tanto este tipo de intervenciones sean más beneficiosas en este en este en este sexo ¿no? lo interesante aquí es que estas diferencias persisten de manera postnatal y parece ser que tiene que ver con diferencias propias de los sexos de cómo responden estos sexos en un determinado contexto y bueno del ambiente placentario que también parece que varía dependiendo del sexo del feto ¿no? puesto que se ha visto que en un embarazo cuando este embarazo tiene complicaciones leves como una preeclampsia leve un asma leve asma en la madre leve los fetos machos y las fetos hembras responden de manera distinta cuando es una complicación leve a la mínima complicación las hembras restringen su crecimiento pero no no al punto de llegar a restricción de crecimiento intrauterino pero a la mínima restringen su crecimiento sin embargo los varones aún a complicaciones leves siguen creciendo normalmente salvo que lleguen a un caso agudo severo de preeclampsia de exacerbación de un cuadro asmático etcétera donde los varones tienden a responder más desfavorablemente ¿no? es decir tanto los hombres como las mujeres tienen diferentes estrategias en el embarazo para maximizar su supervivencia donde el varón favorece o prioriza su crecimiento físico mientras que la hembra prioriza su funcionalidad y la maduración de sus de sus de sus sistemas ¿no? por ejemplo se ha visto que los varones durante el embarazo tienden a presentar una maduración más tardía de lo que es el sistema respiratorio y en este caso el sistema nervioso ¿no? y esto ya se podría deber a a cuestiones que tienen que ver con la biología evolutiva como el el éxito reproductivo en donde las mujeres tienen que promover su maduración orgánica para que no tengan problemas futuros a nivel de de reproducción y los varones el crecimiento físico porque al final digamos que en los roles en la separación de trabajo etcétera que se ha llevado durante tantos años en los varones siempre ha primado un rol físico y en las mujeres un rol de bueno de preservación de la especie ¿no? y justamente creo que eso podría explicar la razón por la cual las intervenciones estas intervenciones nutricionales han sido más efectivas en las en las en las hembras ¿no? porque las mujeres son más susceptibles a estos a estas injurias nutricionales perdón si me alarguen no, no se ha abierto bastante el tema en realidad sí quizá hubiera sido interesante que en ese estudio incluyeran la valoración de la madre o un historial un historial médico si es que en los tiempos que se realizaron las medidas o antes de ello haya tenido algún tipo de enfermedad que se reporte ¿no? un sistema de reporte de enfermedades para ver si es que esta variable se debía ¿no? a si es que pudo haber algún tipo de injurias para poder poder para poder definir en realidad ¿no? y sí también es importante contar de repente si es que en este estudio se haya tenido algún biólogo evolutivo o algún otro tipo de profesional haya podido darles idea y tener una mejor discusión para poder dilucir o poder ser la causa ¿no? pero claro queda como una como una hipótesis válida habría que comprobarla con futuros estudios donde en realidad si se evalúa el efecto de posible enfermedad que pueda afectar según el sexo que tengan Mariano también quería comentar algo que en realidad cuando leí el artículo se me venía a la cabeza porque no lo tenía muy claro uno es el tema que asumiendo que viene de un ECA donde debemos asumir que ha habido una adecuada adherencia en todas las madres y los niños sin embargo no lo dice explícitamente entonces quizás es una variable que hubiera sido interesante medir ¿no? porque conocemos que el consumo de estos suplementos y por tanto tiempo o sea por tiempos prolongados generalmente genera un desgaste es decir muchas madres no terminan o muchos participantes no generan la adherencia al mismo producto de hecho con los multimiconutrientes es una realidad en nuestro país no hay mucha adherencia al consumo el hecho de que hay estos lípidos que son mucho más agradables porque por la composición si ustedes lo han visto y yo también los he probado en realidad son ricos es como si fuera un sachet de mostaza o sea un sachet y uno lo puede comer como un dulce entonces es dulce además entonces también es importante ver el tema de adherencia y la presentación del producto quizás ahí sí es importante ver de dónde viene el producto y poder también controlar quizás para estas variables y para todo lo demás incluso por la ingesta alimentaria es decir hay muchas más variables por las cuales pudiéramos explicar algunas diferencias de determinadas culturas de repente en el caso por ejemplo de nuestro país en determinadas zonas a los niños se alimenta diferente que a las niñas desde pequeños incluso en lo que es la parte alimentaria entonces también esa parte de la alimentación de la ingesta alimentaria son variables que podrían haberse evaluado no sé si no lo han hecho o no lo reportan en el artículo pero también sería interesante ver esa parte de que si bien estamos comparando esta diferencia podríamos también eso lo se ha comparado en grupos de inseguridad alimentaria que son es una buena categorización pero podría haberse llegado de repente un análisis de repente en cuanto a la alimentación si había una diferencia en la alimentación por sexo también podría ser una variable que al menos en Perú existe una diferencia gracias si claro también medir el consumo y ver si efectivo algún tipo de influencia encarece bastante el estudio porque se necesitan muchos más recursos para poder llevar a cabo esa recopilación de información que varían según el tiempo y también necesita un profesional calificado que pueda haber y claro también si lo realiza la necesidad de persona puede haber un seso que hace su propia historia en el regional y bueno es bastante complicado en realidad pero sí se podría hacer ahora bien creo que ese efecto el estudio se dividió en cada abrazo habían 16 grupos en total eran 64 16 grupos por cada abrazo por 4 64 y se analizó independientemente de cada tipo de grupo si es que había un tipo de diferencia lo que se vio es que en realidad no la había así que la calidad de los datos se podría ver de esa parte por más que se hayan tomado pequeños grupos diferentes no se veían diferencias entre esos grupos por lo tanto había cierta homogeneidad en la muestra sí ahí quería justamente al inicio el comentario que realicé para tener en cuenta la metodología y para abordar lo que mencionas Mariano para ver esa diferenciación dentro del grupo que justamente este espacio de conglomerados se toma se adopta este tipo cuando de alguna manera tenemos una idea o se conoce el territorio que en este espacio geográfico de alguna manera son homogéneos de cierta manera son una característica que se toma en cuenta para tomar la decisión de que sean por conglomerados y el artículo lo menciona toma un aspecto geográfico si podemos entender aunque no aborda en extenso a qué se refiere el contexto geográfico podemos entender por las costumbres que pueda tener dentro de este espacio geográfico puede ser la parte del sentido de qué produce o qué se dedica al contexto geográfico o el clima del contexto geográfico y de ese se dividen los brazos y lo que hay que cuidar en este tipo de metodología de este sumuestro que han tenido es el coeficiente de correlación que se tiene intraclase estaba tratando de ubicarlo yo lo leí hace una semana pero me parece que no tiene este coeficiente o ustedes lo llegaron a ubicar ¿alguien lo leyó? no hay correlación en este estudio no hicieron el coeficiente de correlación para los intragrupos no para los resultados es para todo donde la metodología yo me acuerdo que no lo llegué a ubicar es una recomendación que se hace ahí está está en la tabla 2 en el pie de página el coeficiente de correlación entre clase fue 0 entonces ¿qué quiere decir esto? esto nos da una certeza de que dentro de este grupo pues cierta manera hay una cierta hay homogeneidad y nos permite tener una posición mucho más ¿no? un sugerente que se da dentro del espacio de los análisis lo otro que quería comentar es este con respecto ahí abajo ¿podría explicar otra vez lo del coeficiente de correlación por favor? sí les mencionaba que cuando nosotros para definir qué tipo de muestreo hacemos sobre todo en los ECAS hay que tener mucho cuidado de por qué hace uno y por qué lo hace otro y tiene que tener la justificación porque si no pareciera que queremos ir a buscar el resultado que queremos encontrar ¿no? entonces aquí lo que justifica el estudio es que encontraron un lugar geográfico de cierta manera homogéneo y como tenían estas características pues optaron por el no se entiende que se opta por el tipo de conglomerado pero para nosotros de alguna manera tener robustez en el sentido de que este conglomerado dentro de su de su baja larga de su grupo tengan de alguna manera cierta homogeneidad lo que se realiza es el el análisis estadístico del coeficiente de correlación entre clase ¿no? y por eso que cuando hacen las comparaciones dentro de la de las tablas hace este este análisis de estadístico de correlación ¿no? y encuentra que es cero ¿qué quiere decir? que son homogéneos entonces eso nos da una fortaleza de querer entender que estos resultados pueden ser más confiables ¿no? eso era por un lado y el otro a lo que mencionaba respecto al consumo sí es allá ya me acordé en la prevalencia es muy importante en el estudio no nos no nos dicen la prevalencia de cuántas gestantes tiene este este lugar geográfico como tal para tener una basal ¿no? una base de sentido de cómo es que estamos entrando una intervención de estas mujeres en la aldea ¿no? y es importante porque es muy distinto a que es un lugar donde no tenga yo sé que es un lugar muy pobre es un lugar en el cual las investigaciones abundan más bien justamente porque tiene una característica posibilidad pero es importante también para saber de dónde iniciamos una intervención cuando tiene estas condiciones a comparación de una de un lugar geográfico donde por el contrario tienen unas condiciones mucho 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 mejores tanto desde el nivel educativo económico y todo lo demás ¿no? y esto ya voy yo de extrapolación ¿no? ya más allá del artículo en sí sino es que como sus contextos externos propios de esa población pueden ya irse aterrizando a una otra realidad externa porque recordemos que si bien es un ECA ¿no? tiene una robustez muy fuerte de manera interna pero de alguna manera también es importante saber cómo es que fue su población inicialmente para que se interveniera Gracias a Gandhi Ángel acaba de levantar la mano le gustaría comentar algo te escuchamos Ángel Sí con respecto a esos ¿cómo se llama? los suplementos que usaron quisiera escuchar la parte de un especialista de la carrera de nutrición podría generar hipervitaminosis a lo largo de su consumo por mucho tiempo si se porque al final menciona los tres los tres tipos de suplementos que se usaron quisiera saber si se puede generar una hipervitaminosis por consumir esto por un tiempo prolongado por favor hola ¿cómo estás? mi pantalla no me permite ver tu nombre ¿dujamel? ¿está bien pronunciado? sí tenemos dentro de nuestros requerimientos niveles niveles de recomendación niveles máximos de poder suplementar y así diversas formas de cómo nosotros nos estandarizamos para dar un suplemento al paciente en este caso se están tomando niveles que no llegan al máximo requerido como tal dentro de estos micronutrientes de que puede suceder bujamel efectivamente pueden suceder la toxicidad por exceso de suplementación y puede ser vitaminas o minerales incluso como hierro en este caso que tenemos pero para esta situación se han tomado requerimientos basales que se necesitan dentro de los humanos para cierta edad pero sí existen niveles las tablas así como existen requerimientos basales existen requerimientos o el umbral máximo que podría tolerar la persona y más hecho recordar lo que iba a comentar anteriormente es que este artículo si bien nos dice que ha tenido pocas pérdidas no nos dice no nos detalla y es a lo que por lo menos yo pues sí me gusta que sea bien bien descrito esa parte es que esas pérdidas pues sean sean descritas ¿no? porque por convención o de alguna manera los que se dedican abocan a hacer este tipo de investigación recomendación de instituciones internacionales un 10% de pérdidas dentro de una de un ensayo es por lo menos lo aceptable ¿no? sin embargo quizás podemos ahí ver Mariano qué porcentaje tuvimos de pérdidas o cuántos tuvimos de pérdidas por brazos ¿no? ¿por qué? porque simplemente pues podría ser lo que dice Dujamel que no sabemos el porqué de sus muertes ¿no? no sabemos el porqué de sus muertes puede ser también sabemos que una embarazada adolescente pues tiene muchas más probabilidades de morir por etapa del desarrollo poberal desarrollo dentro de su parte fisiológica problemas económicos en fin tiene mucho mucho más vulnerable que una mujer adulta ¿no? le podríamos quizás hacer un zoom de esas pérdidas y podemos ir ahí viendo dicen que es baja ¿no? pero dicen que algunas hay muertes hay menciona que hay muertes pero también eso no se debe hacer pensar esa adherencia que también mencionaba Cateri no podría estar quizás relacionada no lo sabemos porque no lo explica como tal esa parte ¿no? pero sí en todos los ensayos es importante ver esas pérdidas que por convención si es más del 10 pues hay que dudar ya un poco de la parte de esta suplementación o intervención que se haya realizado ahí tenemos creo sí bueno al ser un flujo de rama tan grande no lo coloqué pero bueno acá ya podemos observar la cantidad de pérdidas y fallecimientos que hay en el grupo de ácido fólico y hierro control al inicio después del nacimiento hubieron 10 muertes luego ya cuando se le realizó la visita después del nacimiento 6 muertes luego de los 6 meses dos muertes luego de los 2 no hubo muertes luego de los 2 no hubo muertes entonces ahí tenemos 18 muertes ¿no? sí como un 89% de nacimientos vivos ya vemos que abajo se resume ¿no Mariano? sí ya entonces 85 94 93 93 69 en el primer brazo es donde se puede ver una mayor cantidad de nacido cívico entonces quiere decir que hay ya unos muertos pero ¿no? vemos que de alguna manera está parejo para los todos los brazos pero mira el 10% está ahí rondando ¿no? para cada brazo entonces al no poner quizás describir ¿por qué se murieron? yo sé que no es un objetivo el estudio pero dentro ya cuando se puedan podamos analizar o hacer la lectura crítica en sí 100% de lectura crítica justamente para ser juiciosos en ese sentido de ver estos procedimientos como tal realizado estas especificaciones son importantes porque transparentan la información que los investigadores han recopilado ustedes pueden ver todos tienen 80 80 80 y sus nacimientos el único que es menos del 90 es el primer brazo y el primer brazo es de las grasas que toma tanto el niño como la mamá ¿no? este es del control el último sería el de los líquidos del control exacto el líquido líquido tiene 94% 94% y lo demás también 99% solamente el primer el primer columna sí listo algo que también bueno quería rescatar de ese estudio es que ellos colocan que van a hacer un análisis de intención por tratar ¿no? que es un análisis interesante importante en realidad porque lo que busca es que todos los pacientes o todos los en este caso el dúo madre-niño puedan ser evaluados y seguidos incluso considerando las pérdidas ¿no? y ellos incluso dicen que están considerando hasta donde se pudo los participantes con muertes los participantes que no se pudo continuar con su seguimiento ¿no? entonces incluso los que viajaron o con los que no quisieron continuar con el estudio ¿no? entonces si fuera posible buscaron continuar con el análisis ¿no? esto que significa que en cualquier estudio siempre hay pérdidas siempre pasan incluso hay violaciones lo que llaman tratamiento que significa que un paciente podría recibir el tratamiento está en el grupo en el brazo A y podría recibir el brazo B ¿no? o sea este ya sea por algún mecanismo o por su cuenta simplemente cambia y no recibe el tratamiento que debería seguir ¿no? qué es lo que pasa en la vida real sin embargo este estudio considerando todos estos incluso cambios siguen a estos pacientes ¿no? porque hay otro análisis que es por protocolo con el cual yo digo ah no este paciente es que les tocaba tomar los lípidos y consumieron micronutrientes por alguna razón a los niños las voy a excluir no las voy a analizar me voy a quedar solamente con aquellos que sí cumplieron el pie de la letra es otro tipo de análisis en este caso no ellos incluso indicaron que se aceptarían este tipo de cambios ¿no? al protocolo o también incluyendo algunos datos que pudieran considerarse seguirse esto también le da cierta robustez y al estudio ¿no? 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 este estudio digamos es mucho más aterrizado a lo que ocurre en la vida real ¿no? por eso también es uno de los que eligen muchos investigadores sin embargo quería que identificar esta diferencia con otro tipo de análisis que es por protocolo gracias sí y la y la y la y la y en el y dentro de los análisis estadísticos para los para este tipo de estudios es una recomendación mejor dicho el usar el análisis por intención a tratar el ITT ¿no? porque coge justamente la realidad que sucede en este espacio ahora lo que también se refería anteriormente adoptar otros tipos de intervenciones son las co-intervenciones que de alguna manera la misma persona puede adoptar a raíz de creer conceptualizar que o ve o puede darse cuenta o puede visualizar que otras personas en ese contexto por ejemplo puede darse que consume más más pastillas como se decía ¿no? es un algo visual ¿no? y ve que alguien toma solo una y la otra le da dos pues se busca otro espacio de poder compensar y eso es imposible de poder evitar porque es una es una actitud es una dentro de la parte de ejecución de las personas como tal dentro de su vida ¿no? y eso pasa también en la vida real dentro de los estudios y puede pasar dentro no necesariamente entre los brazos como también puede ser no busca en otros espacios poder equiparar sus demandas que ella cree o las personas creen las gestantes cuando van a hacer consulta en los primeros niveles de extensión quiere que le den un suplemento así tú le digas que están bien de peso o puede estar dentro del rango de peso normal para su peso ganado para su gestación desean tener un suplemento para asegurarse de que esté bien ¿no? entonces desde ahí ya nace la necesidad de las personas de cierta manera en poder adoptar ciertos comportamientos de consumo de suplementos es bastante subjetivo ustedes en sus familias le dicen a sus padres ¿no? ustedes que son colegas le ofrecen un tipo de suplemento ahora seguro que el familiar le va a decir más seguro que sí que le va a rechazar porque la suplementación siempre ha sido vista de una manera como un potenciador necesario cuando está a la vista o está disponibilidad y acceso entonces eso puede pasar y más aún si las gestantes tienen este perfil con limitaciones pobreza se encuentra sola ¿no? podría también adoptar ciertas circunstancias buenas tardes una pregunta estos suplementos ya más como lo estaba mencionando en nuestro contexto es accesible para o sea si se llegara a realizar un estudio en nuestro país para mujeres igual adolescentes embarazadas o población en riesgo tal vez suplementos para niños que nacen prematuros o con bajo peso son accesibles son caros o no hay alguna forma de que puedan acceder hacia la población porque la mayoría de la población que puede estar o sea en riesgo por decirlo así son personas que no tienen muchos recursos entonces leyendo algunos estudios también veía el que mencionaba que estos estudios se hacen mucho en en países en desarrollo ¿no? pero no hay una accesibilidad muy más que todo así en suplementos en general para para poder combatir esto ¿no? de los niños que nacen con bajo peso los niños que nacen prematuros y que tienen algún tipo de complicación en su crecimiento o en los primeros años ¿no? Sí yo quería comentar un poco yo conozco que se ha hecho un estudio aquí en Perú en Huanco por una ONG que se llama Acción contra el Hambre de estos de estos lípticos ¿no? pero dirigido a niños no era a gestantes era dirigido a niños y su resultado era otro no querían medir o sea los objetivos no solo detalles sino era niveles de hemoglobina es fue parte de una donación entonces sin embargo lo que sé es que estos productos cuestan el costo es mucho mayor a lo que se se venía dando en ese momento que eran los multimiconutrientes en polvo ¿no? si lo viéramos desde el punto de vista de precios el precio costaba como unas 5 o 6 veces más ¿no? no sé si no sé si me están escuchando o se corta ¿me escuchan? sí sí ya perfecto entonces sí una es una muy buena pregunta la que han hecho porque también cuando veamos estos tipos de eficacia de ciertos productos hay que ver la factibilidad y la economía porque para implementar una política en este caso sería una política hubiera sido muy cara de poder implementar para todos sin embargo viendo los estudios y si la evidencia fuera corroborando que tienen mucha eficacia en poblaciones vulnerables en este caso poblaciones con una moderada o severa inseguridad alimentaria se podrían focalizar este tipo de productos para estas poblaciones específicas ¿no? entonces si es útil hacerlo quizás en el marco de una investigación sería la mejor manera no estoy segura si como parte de una política todavía porque en ese momento el costo era mucho mayor entre 5 no me recuerdo exactamente la cantidad pero costaba mucho más que los micronutrientes en polvo en ese caso eran la misma composición no era como este ejemplo que este compuesto en el estudio tiene una mayor composición de nutrientes digamos que en este estudio que se hizo en Guánuco si tenía una composición más parecida porque lo que buscaban era más que todo micronutrientes específicamente hierro ¿no? que el hierro fuera equiparable entonces sí creo que la una ventaja que tenía con los micronutrientes aquí en ese estudio fue que las madres desconfiaban mucho del polvo todavía hay un poco de rechazo por este producto ¿no? no lo consideraban como algo fácil de utilizar o lo consideraban como una medicina mientras que este producto al venir en un sachet y ser como una golosina los niños pequeños lo comían muy fácilmente ¿no? era también en menores de dos años si no me equivoco y lo comía muy fácil era como que estuvieran comiendo un postre ¿no? es como una mantequilla de maní dulce era bien rico entonces los niños lo probaban y les gustaba y generaba más adherencia entonces hay muchas variables que pesar ¿no? es más caro pero es más es más agradable para los niños y las madres consideraban que era una comida una ventaja era que no tenía que prepararse ¿no? porque también si lo vemos a la realidad en los multimiconutrientes necesitas lugares con seguridad alimentaria porque necesitas que el cuidador de niño tenga un alimento mientras que este producto estaba listo para consumir y no necesitabas tener nada por eso es que ha funcionado muy bien este producto se usó mucho en situaciones de desastre por ejemplo ¿no? cuando ha habido guerras problemas terremotos sequía etcétera porque ha habido es muy fácil de transportar ¿no? está cerrado y se utiliza en el momento el problema es el costo es muy caro ¿no? es mucho más caro entonces eso como política siempre hay que sopesar todas esas variables sí esto es importante ya en el sentido estricto de la efectividad porque esto en efectividad estamos hablando de un contexto real ¿no? la eficacia la vamos a demostrar dentro de los ensayos clínicos que se puedan realizar en las iniciativas de investigación pero su efectividad ya vemos en el contexto real y en ese sentido primero para ejecutarlo como tal su viabilidad dentro de un contexto real pues primero conocer un diagnóstico de 10 de cada 100 adolescentes con gestantes ahorita ¿no? ¿cuántas entonces tendríamos a nivel nacional? de letra simple para ver la viabilidad gastos que necesitaríamos implementación distribución logística en todo nuestro primer nivel de atención para poder tener esa contingencia ahora ¿qué suplementa? pues ya les decía ahí ahora el estudio nos pone una lista no solamente nos pone hierro y ácido fólico que ya lo tenemos otra cosa es otro asunto es que llegue a la gestante en el punto aparte de la parte ya de implementación dentro de la parte de logística adherencia dentro primero primero es que exista ¿no? como decía la pregunta ¿cuánto nos cuesta o qué tan complicado es tener al suplemento para darle al suplemento? existe a nivel del MINSA no tenemos otro suplemento que no sea estos dos que por lo menos dentro de las directivas que da ahora el acceso a estos suplementos son altos porque justamente dentro de nuestros de nuestra infraestructura como sector no las existe porque se supone que el Estado es quien brinda estos medicamentos genéricos a un menor costo que por tanto están fuera dentro de los entes privados ahora identificar dentro de estos así como hacemos ahora estas búsquedas de investigación o lectura identificar que los que otros micronutrientes en estos casos sean minerales o vitaminas sean más necesarias o principalmente tienen una robustez mucho más significativa mucho más fuerte de necesidad de incorporar dentro de un paquete de integral de atención a la gestante por ejemplo si no ocurre ¿no? posibilidades de tener eso ¿cuál es de ello? en ese sentido y también teniendo en cuenta las proyecciones que vamos a tener para ganar indicadores de optimización de desarrollo porque estamos haciendo todo esto porque sabemos que esta etapa es crucial es nada más decirlo pero ¿a cuántas madres gestantes adolescentes llegamos con esta posibilidad que ya tenemos como suplementación para adultas ya tenemos una experiencia como para adulta ¿a cuántas llegaríamos como a adolescente? ¿no? ¿y qué micronutrientes tomaríamos para apilar al sulfato de hierro con el ácido fólico? entonces esas son preguntas claves que ya vamos a ir o todos los que están interesados en salud materna desmenuzando ¿no? ser más finos en sentido ¿cuáles son los micronutrientes y cuántas están aumentando año tras año para poder saber a cuántas llegaríamos potencialmente? eso es muy importante tener en cuenta y quizás dentro de esta púsqueda preliminar a revisar por ejemplo los latinoamericanos porque el asunto muy distinto es las adultas que las adolescentes tenemos mucha información de las adultas como tal pero de las adolescentes casi no hay entonces si podemos ahondar en estudios regionales en América y para adolescentes eso va a ser mucho más potente para ver cuáles son justamente estos micronutrientes porque entendamos que esta suplementación se da exactamente porque el desarrollo de esta madre adolescente no está cubierta entonces necesitamos suplir lo que le falta por desarrollar y tener a comparación de un adulto ¿no? entonces esto va de la mano como estudio fisiológico de necesidades de requerimiento de las madres adolescentes que también tiene que ser el otro de aristas de nuestra investigación o estudio ¿no? diario para poder tener un análisis más consensual Sí, bueno hay que tomar en cuenta varios factores pero es un tema bastante amplio para hablar y lo más importante es que se valide ¿no? el suplemento en cierta población y se empiece poco a poco no como una política inicialmente sino como pequeños programas y si es que se ve que realmente tiene efecto en nuestra población y no solamente en otra población de otro estudio ya ir avanzando ¿no? si es que se ve que tienen mayor probabilidad de tener efecto respecto al tratamiento antiguo lo ideal que por más que cueste lo ideal es reemplazarlo ¿no? si es que tiene más evidencia se tiene que reemplazar claro recordemos que la evidencia va cambiando también se ha retacado periodo ¿no? las revisiones justamente son para eso para dar pie de que cuántas robustez tiene para mantener su recomendación o sus argumentos ¿no? y como son periódicos la revisión constante es importante ahora viendo estos suplementos me recordé que hay un alumno que estaba haciendo su tesis con respecto a recapitular información tipos de suplementos que existen en nuestro país que se ofrece dentro de los consultorios de nutrición o de obstetricia porque como le decía las madres cuando vienen a nutrición te preguntan ¿por qué suplemento tomar? porque como es algo de consumo preguntan a nutricionistas ¿qué tomar? ¿o qué beber? ¿no? en este caso son jarabes entonces ahora eso también es muy rico no tenemos mucha no tenemos data primaria y si los que van a dedicarse a la nutrición pública están en primer nivel de atención esa data es muy importante no tenemos ¿por qué? porque simplemente está dentro de un encapsulado dentro de un espacio privado quienes ofrecen este tipo de documentos son predominantes del sector privado y tener una data preliminante pequeña quizás de saber qué es lo que ofrecen y nuestras madres gestantes van a acudir a las farmacias es muy importante claro que sí porque estaríamos sabiendo posiblemente lo que mencionaba Dujamel quizás algunas también se están pasando las vitaminas porque hasta ahora hasta ofertan las vitaminas ustedes saben 3x2 5x2 ¿no? esas cosas pueden llegar también a tener consecuencias en las madres y la única forma de saber es tener data real de lo que hacen nuestras madres gestantes o buscan nuestras madres gestantes en sus niveles en sus niveles de centro o en las boticas ¿no? algo así como instrumentos ultraprocesados que si alguien no ve la etiqueta para hacer un estudio no sabe cuáles son los perfiles de estos alimentos similarmente tenemos en los suplementos ¿no? y los colegas a mí muy bien porque cuando vienen a el consultorio te toca la puerta e ingresa y oferta ¿no? entonces tenemos ese perfil entonces eso también puede ser este bueno imagino que ya ya creo que ya sustentó me parece la señorita con respecto a este tema pero si ahí alguien se anima a poder hacer este estudio ¿no? sería muy importante también ya complementando la data a nivel de nuestro país que es muy necesaria sin efecto bueno comúnmente se tiene el funcionamiento de que más es mejor pero en realidad no lo adecuado lo que está en función a tus requerimientos es lo mejor y eso sí hay que tenerlo bien inculcado en la población ¿no? que va a haber terminado un cliente determinado suplemento que va a ser la mejor opción según en qué estadio estás y no necesariamente se tenga que consumir el necesito de algo para tener mejores resultados sino podría ocurrir totalmente lo contrario ¿algún participante tiene algún comentario más? no veo manos levantadas por medio del chat veo que Caterin ha mandado un artículo sí les he compartido el artículo que les comenté por si alguien desea conocer de esta experiencia en Huánuco ¿continuaría algo más Mariano? bueno finalizando con el análisis de análisis que ya se realizó eso sería todo lo que refiere el estudio vemos vamos a llevar las conclusiones de que en realidad hay que validarnos este tipo de estudios en nuestra población el ver qué tantas incidencias de embarazos y la adherencia que hay en el porcentaje de la población para poder tener mejores resultados y una mayor confiabilidad de los de lo que se tiene y bueno el tomar en cuenta bastante la inseguridad alimentaria de la población y el sexo también y qué diferencias biológicas podrían haber en las respuestas a nivel de estos suplementos y que todavía se siguen se deberían realizar mayores estudios a una escala donde se toman en encuesta todos los factores ya anteriormente mencionados como el consumo y bueno que la población realmente sea adherida a esta herramienta para poder tener mejores resultados eso sería la población que podría llegar algo que me gustaría hacerles una pregunta bueno a los que al club y a nuestros invitados y por qué y por qué si era tan sencillo bueno ya se nos porque no creo que tiene suplementos este paper la hemoglobina porque esa variable yo sé que no están los objetivos pero creo que qué opinan respecto porque tenemos hierro o silofólico tenemos que ayudar a eso pero no tenemos esa variable algún comentario quizás respecto a porque es importante en un estudio tan grande con respecto a suplementar una variable tenemos suplementar hierro y por qué no tener esa medición tenemos madre y niño porque me pregunto eso porque a pesar ahora en nuestro país nosotros suplementamos desde tercera semana en las estantes hasta los 30 días posteriores del parto aún así nuestro niño no se fue anemia porque es una prescripción de directivas en papel pero ahora que estamos dentro de un ensayo en el cual hay un control seguimiento y todo lo demás y con una suplementación variada en cuatro brazos con diferentes combinaciones no no está de más tener eso es algo al aire para que ustedes reflexionen no es un asunto de que si no responden o que si responden alguien tiene una respuesta certera yo creo que siempre este tipo de preguntas están dando la realidad o la realidad de la derecha porque si tenemos esa variable tan importante y eso es este crucial porque no las hay no las hay la variable porque también tampoco tiene material suplementario ¿no? o por lo menos no lo ubiqué Lujamel ha levantado la mano Lujamel bueno yo creo que por la parte económica porque la población que tomaron es algo de 470 por cada grupo y hacer un análisis de hemoglobina en un grupo en grupos tan grandes saldría un poco costoso para la investigación también creo que ese sería un motivo por el cual me incluyeron 460 en cada en cada columna de encuestados o participantes este estudio fue financiado por la academia de ciencias de New York ¿no? entonces quizás el argumento de Jumel puede ser que el presupuesto de ese financiamiento no les dio puede ser ¿no? puede ser ¿y qué nos darían otros saberes? sí adelante puede ser por la en el continente en ese continente hay bastante incidencia de paracitosis y de repente ese factor puede interferir y no se hayan querido arriesgar a que sus datos estén sesgados porque puede influir sobre los niveles de hemoglobina y bueno tener intervenciones de paracitaciones a todas esas muestras y se hubiera sido un poco más complicado de realizar y bueno no la hayan querido considerar por toda la complicidad de todas las variables de los ingredientes que hay sí también claro claro y esa es la parte no de justificación pero también yo podría decirle pero para que tú veas tu desarrollo cerebral ¿no? vea los indicadores que quieres medir ¿no? o sea la anemia del nivel de hemoglobina te suma a la investigación ¿no? son discusiones justamente que nosotros vamos viendo de acuerdo a lo que ya nos va mostrando el artículo y así podemos ir sacando mucho más hipótesis de lo que creamos conveniente que pudo haber sido mejorado ¿no? o que también hubo a tener algunas limitaciones si lo tomaba ¿no? y de eso se trata poder ir argumentando de los estudios que vamos leyendo cómo es que su situación cambia porque cuando se encuentran en otro estudio similar y que coja por ejemplo en este caso a nivel de hemoglobina van a tener una justificación ¿no? más allá del objetivo que si necesariamente se plantea en medir hemoglobina pero quizás dentro de sus discusiones lo diga tal como tú lo has puesto Mariano ¿no? como tú lo explicas pero que lo diga en su discusión ¿no? asunto en esto no se menciona ¿no? como tal solamente que eso quería traer a la reflexión para que podamos hacer acusiones en esas cosas que deberíamos de ver en cualquier tipo de estudio que debata de nutrición pues como ustedes saben nutrición es multidimensional entonces hay que verlo por todos lados los aspectos de medición porque todos hablan de los indicadores de impacto de nutrición porque tiene un montón de aristas pero los nutricionistas son nosotros entonces hay que ver todas esas aristas posibles dentro de los estudios para poder argumentar Gracias Gandhi ¿a alguien más le gustaría hacer un comentario? ¿alguno de nuestros miembros? Bien Mariano ¿seguiría algo más? ¿se añadiría algo más? Creo que no podríamos concluir con eso quizá habrá una limitación Bueno Bueno, eso sería eso sería todo eso sería todo lo que confirma el artículo Bien bueno Bien buena presentación Excelente Sí Mariano Sí Mariano Sí Mariano Felicitaciones a ti y a todas las personas que han intervenido porque también gracias a las preguntas y a las dudas que podamos tener nos ayuda también a recordar ciertas cosas ¿no? Y también a repreguntar ciertas cosas también a todos los presentes Gracias Muchas gracias por su tiempo y bueno por estar en este mi querido espacio para la discutida Ha sido bastante interesante y bueno nos vemos en la próxima sesión Nos vemos en la próxima Chao Mariano Chao 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 Chao